y esto es lo que quiero compartir contigo este factor es el desarrollo del carácter o sea es su carácter y las oportunidades de desarrollar nuestras virtudes personales este aspecto de lo que es nuestras fortalezas y nuestra forma nuestro carácter en sí tiene que ver un 85% en que tú seas feliz o no es decir podrás tener todo el dinero podrás tener la mejor profesión y esforzarte por una carrera profesional y ser exitoso y en un trabajo tener una gran posición que eso no garantiza la felicidad ¿cuál es la importancia de conocer esta información? número uno tu felicidad no depende del pasado ¿por qué? porque lo que es las virtudes personales se pueden desarrollar hoy si hoy decide comenzar con este trabajo entonces todas aquellas personas que se lamentan de que han tenido un pasado oscuro de que sus padres no les dio, sus padres no estuvieron es cierto que las circunstancias influyen pero no quiere decir tu pasado que no puedas desarrollar en el día de hoy este 85% del desarrollo de las virtudes personales y tu carácter ahora veamos qué es lo que determina sabiendo qué aspectos o bajo qué circunstancias las personas encuentran la felicidad ahora veamos qué determina la felicidad otra autora ha hecho investigaciones en lo que es qué determina la felicidad y sus resultados de bastantes años también de investigación han dicho lo siguiente lo que determina la felicidad en un 50% es tu genética es tu composición química interna son tus hormonas que haces que tenga un carácter demasiado susceptible al estrés que hace que tengas facilidad para la relajación un sinfín de genética que esto lamentablemente no es modificable porque está regido por la genética hay un 10% que es muy parecido que son las circunstancias ¿cuáles circunstancias? tu pasado el hecho que tu padre te haya abandonado el hecho que recientemente te divorciaste el hecho que tienes un jefe insoportable o que tus compañeros no te comprenden esas son circunstancias externas e influyen y determinan la felicidad en un 10% entonces, qué duro suena esta información un 60% no es modificable por nosotros la parte buena de la noticia es que hay un 40% de lo que determina tu felicidad que depende absolutamente de ti de un control interno ¿cuáles son este 40%? el hecho como afronta las cosas una misma circunstancia no afecta de la misma forma a dos personas ¿qué quiere decir esto? que esas personas tienen recursos internos diferentes que hacen que una persona comience simplemente a aceptar la circunstancia y a ver diferentes opciones y que otra persona se hunda en el llanto y decida que no puede hacer nada más y que esto es imposible para esa persona son los recursos internos los que hacen la diferencia también en la felicidad con un rango de un 40% entonces, los científicos han dicho es en este 40% que algunas personas lo aprovechan al mínimo y otras personas lo aprovechan al máximo es aquí donde tenemos que enfocarnos en nuestros recursos internos por eso es que el día de hoy te quiero hablar bastante de lo que son el desarrollo de las virtudes personales porque aparte de que termina gran porcentaje de la felicidad también es una forma de desarrollar lo mejor de nosotros ya no podemos pensar en la felicidad al día de hoy como que es algo que solo los ricos poseen personas con poco dinero muestran actividades en las cuales logran fluir logran sentirse absolutamente contentos ya que hemos tocado el tema de fluir vamos a ver este hecho de fluir cuando somos auténticamente felices cuando fluimos en nuestras actividades otro de los autores de la psicología positiva ha hecho una investigación que ha concluido lo siguiente existe en nuestras actividades diarias un canal de flujo el cual es el que hay que buscar y antepone dos aspectos tus capacidades versus los desafíos que quiere decir esto todas las personas nos topamos constantemente con retos ya sea en el trabajo por nuevos proyectos porque tenemos que cambiar de alguna actitud algún tipo de conducta que nos ha sido sancionada en tu pareja tienes problemas o quieres alcanzar este casarte en seis meses no importa piensa en algún desafío que sea negativo o positivo o sea algo que tengas que alcanzar pero que sea desafiante si este desafío supera en mucho tus capacidades y tus habilidades es cuando las personas sienten y experimentan la ansiedad y esto no es una experiencia óptima bajo estas circunstancias las personas no fluyen por darte otro ejemplo si en tu trabajo te están poniendo un proyecto el cual estás muy animado pero te dicen tienes que lograr el A el B el C y el D y realmente en este momento tú no tienes las capacidades y las habilidades y te echan a nadar en este proyecto muy probablemente tu ansiedad no te va a permitir experimentar algo óptimo porque el desafío es tan grande y tus habilidades son tan bajas que esto no es una experiencia óptima veamos el caso contrario cuando en lugar de ansiedad se produce el aburrimiento cuando en nuestra vida personal no tenemos desafíos no hay nada interesante por el cual luchar y a pesar de eso tus habilidades personales son grandes son enormes has tenido un pasado de logros pero en este momento tu desafío es mínimo o por poner de otra forma el ejemplo otra vez laboral donde una persona nos llega a nuestro trabajo lo contratamos porque la persona tiene habilidades para las matemáticas tiene habilidades para organizar tiene habilidades para supervisar tiene habilidades y inteligencia emocional o sea la persona tiene una cantidad de recursos personales que le permiten ser muy bueno en lo que ha hecho pero nosotros lo contratamos y lo ponemos con una tarea simple y monótona esta persona llega al aburrimiento no es una experiencia óptima porque sus capacidades están muy por encima de lo que hace y estos señores nos sucede a gran parte de la población en nuestros trabajos nuestros trabajos preguntémonos nos permiten aprovechar al máximo todas nuestras virtudes personales y nuestras fortalezas muy probablemente la respuesta es que tú puedes dar mucho más allá de lo que te exige tu trabajo por esta razón no es de extrañar que muchas personas no tengan experiencias óptimas en sus trabajos no estén experimentando una felicidad un fluir con las tareas que están desempeñando ¿por qué? porque llegan a aburrirse llegan a sentir monotonía en sus trabajos porque no hay nuevos desafíos ahora ¿cuál es la respuesta para lograr un canal de flujo? para experimentar el fluir tenemos que ni siquiera que el desafío sea muy grande y nuestras capacidades sean muy pequeñas caemos en ansiedad o caso contrario caemos en el aburrimiento un saludo mucho más allá el no ¿cuál es el queieben y ran se lo se extent se Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.